¡Suscríbete al canal! Wwe, que me gustaría llamar. Wwe sin pena, ni gloria. Bueno, empecemos con el video, ¿ustedes se preguntarán de qué mierda se trata el video? Bueno ahora se los explicaré brevemente. Este será un video criticando la carrera de 5 cabrones que pasaron por la Wwe, o, que siguen estando pero aún así no hacen ni mierda. El primer luchador a analizar será Druma Kentai. Todos conocen a este desgraciado que entró a la WWE, en su segundo debut, XD, de la mano de Vince, autodenominándose, el elegido, para ser campeón mundial pesado, sin embargo solo ganó el título intercontinental una vez, sin mucho que decir sobre su reinado. El primer y único reinado comenzó en TLC hasta que fue despedido por Theodore Long, regresando una semana más tarde y recuperando su título, y perdiéndolo en Over the Limit ante Kofi Kingston, además de participar en la serie de sobrevivientes de 2009 y 2010, participó en el Money in the Benny de Westlemania 26, y ganó el título en parejas en Night of Champion al derrotar a Mark Henry Van Boren. Participó en el Royal Rumble de 2011 siendo eliminado por el Big Joe, también participó en la jaula de eliminación por el Campeonato Mundial Peso Pesado, siendo eliminado por Kevin el Monstruo Rosa, luego de eso estuvo vegetando en la empresa hasta que formó junto a Slayder y Mahal el grupo 3MB siendo Jovers de toda la división en parejas, participó con sus Joversos compañeros en Westlemania 30 en la lucha en honor a André, el gigante siendo eliminados por Henry. Mi calificación para este pobre Diablo es 5 solo porque ganó el Campeonato Intercontinental. Pasemos al siguiente, es el hijo del hombre del millón de dólares, Ted Diviassi. Diviassi empezó haciendo pareja con el entonces Jover, Cody Rose, con el cual ganó el título mundial en parejas en Night of Champion, lo perdieron ante Cena y el Bultista, los recuperaron, y luego los perdieron nuevamente ante Kingston y Punk, por eso interfirió en una lucha entre Punk y Orton, en la que Orton se cabreó y le pateó la cabeza dejándolo vegetar un par de meses, después de su regreso ayudó a Orton en su feudo contra los Magmajón, formando el legado, junto con Cody y Orton. Tuvo un feudo contra Diex el cual perdieron en Summerslam y Angel in the Cell, y ganaron en Breaking Point. Después de perder en la serie de sobrevivientes en el equipo de Orton, el legado se separa en Westlemania 26 perdiendo Diviassi la lucha ante Orton donde también participó Cody. Para mantener activo a Diviassi, se reactivó el título del millón de dólares con el cual tuvo feudos con Goldust y Truth, siendo acompañado por Maris. Después de que el título le fuera robado por Goldust, se alió nuevamente a Rose, separándose en un episodio de SmackDown al perder contra Orton, y Rose le aplicó su finisher y le colocó una bolsa en su cabeza por pendejo, XD, entonces se hizo técnico y se enfrentó ante Rose por el campeonato intercontinental perdiendo. Después de feudos contra Jovers y de interminables lesiones, tuvo su última oportunidad por un campeonato, que fue antecesaro por el campeonato de los gringos, la cual perdió y abandonó la empresa el 4 de septiembre. Su calificación un 5 aún que sin duda este luchador pudo llegar a más pero sus constantes lesiones no se lo permitieran. El tercer luchador no es tan desgraciado como los anteriores pero su Jinnig lo deja como un payaso, si así es, estoy hablando de Santino Mamarella, mierda quiero decir Santino Marella. Creo que todos conocen a este luchador, pero analicemos un poco su carrera. Debutó en 2007, ganando el título intercontinental ante un maga, reteniéndolo ante Masters y Benjamín y perdiéndolo una semana después de Venganse, ante un maga, después de perder su título se volvió pendejo y comenzó un ángulo con la diva María lo cual lo llevó a tener feudos con Ron Simon, Balbenis y Sandman, al querer montársele a María XD. Finalmente terminó este ángulo cuando Marella no quiso que María estuviera posando en pelotas para Playboy, por lo cual la relación se termina en el round después de Westlemen y a 24 cuando María derrotó a Marella XDD. Después comenzó un romance con la Glamazona, formando el equipo mixto Glamarella los cuales ganaron los títulos intercontinental y femenino en Somerslam quitándoselos a los entonces campeones Kingston y Mickie James, durante sus luchas se ayudaban mutuamente a retener sus títulos, hasta que Marella lo perdiese contra William Rival. Un dato sobre este mierda es que participó en el Royal Rungle de 2009 pero no logró ganar siendo eliminado por Kane al segundo de haber ingresado XDDDDD. Después en Westlemenia se coronó Miss Westlemenia bajo el nombre de Santina, sin duda su carrera empezaba a tocar fondo, perdió su corona después del despido de Santina. Después de llorar con el emano de Lonsuogle, formó otro equipo mierdero con el bulto de Vladimir Koslov en el que ganaron los campeonatos en parejas derrotando a Denexus. Perdieron los campeonatos en Elimination Chamber ante los Correcaminos, iniciando un feudo con ellos luchando en Westlemenia 27 sin Koslov ya que este se había lesionado y ganando una de las peores luchas de Westlemenia que no duró ni 3 minutos, al equipo le dieron el divorcio después del despido de Koslov. El año siguiente participó en la jaula de la eliminación siendo el último eliminado por Daniel Bryan. Ganó el título de los Estados Unidos al derrotar a Swagger y lo retuvo hasta Somerslam siendo derrotado por Antonio Fesaro. Formó otro equipo de mierda con el lloverazo de Zack Raider entrando en un torneo para ser los primeros contendientes a los títulos en parejas, derrotando a Gabriel y Kip pero siendo eliminados por los Rose Scholars. Luego comenzaron un feudo con los 3 MB perdiendo en todos los combates. Volvió a parecer héroe en Van El Grahund haciendo pareja con el Gran Cali enfrentando a los Reales Americanos y siendo derrotados. Luego volvió a lesionarse y en su regreso se alió con la nueva diva, Emma para comenzar un feudo con Fandango y Samer Rai, también participó en la lucha en honor a André el Gigante, creo que eliminó al Miz pero fue eliminado por Del Rio lo calificaré con 6, aunque no entiendo por qué le soltaron tanto campeonatos, y a luchadores como Masters o parejas como Crying Time nunca ganaron ni una mierda. Aunque tengo otra duda, no sé qué pensarán los creativos de la WWE al poner a Emma en pareja con Santino, queda claro que es una diva con talento pero si sigue haciendo pareja con Santino creo que tendrá la misma suerte de todas las demás superestrellas, las cuales ninguna sigue en la empresa, excepto Cali y Raider que son tremendos jovers xD. El cuarto será el caribeño, no, ese no, el otro caribeño, ese mismo. Primo, empezó debutando en Raúl derrotando a Charlie Haas, pero fue transferido a SmackDown donde comenzó a hacer pareja con su hermano Carlito, con el cual ganaron en Wrestling Mania 25 los campeonatos mundiales en pareja de, Dennis, y a Harrison mierda, digo Morrison. Siendo los primeros campeones unificados en pareja. Perdieron los títulos en Trabash ante Heiko y Edge, y su equipo se fue a la mierda cuando volvieron a perder ante estos en Raúl. Tuvo oportunidad por el campeonato gringo pero no ganó. Después fue anunciado pro de la nueva diva de la NXT, a Jopta Lee. Después de eso le dio veo al entonces debutante, Sin Face, perdiendo la lucha, comenzando a vegetar. En su regreso formó equipo con Épico y Rosita, con el cual ganó los títulos al derrotar a los campeones en ese entonces, Eogun. Los retuvieron hasta que Café Kingston y la verdadera se los arrebataron, entraron en feudo con los Prime Time Players alrededor de los primeros contendientes a los campeonatos del par de drones. Que culminó en Mami In The Bank. Donde salieron victoriosos. Participó en la serie de sobrevivientes de 2012 siendo derrotado por el equipo del exjugador de la NBA, Rey Misterio XDDDD. Después de su último feudo ante Kari, Orn Swogli y Natalia. Su gimmick cambió al de un torero homosexual con un nombre súper complicado, Diego, acompañado por un toro, y otro torero llamado, Fernando, en fin lo calificaré con un 4 ya que solo destacó con su primer reinado con Carlito. Y el último desgraciado es, la obra maestra, la bolsa de esteroides, Chris Masters. En sus primeros tiempos en la empresa explotó al máximo su masterlock, presentándolo como irrompible, esto lo llevó a un feudo con Shawn Michaels con el cual perdió en un Forgiven. Tuvo una lucha junto a Snitsky frente a Hardy, no ese Hardy el otro, y Misterio en la serie de sobrevivientes el cual perdió, después el gronel Ashley le rompió su llave mandándolo a la mierda XDDDDDD. Participó en la jaula de la eliminación de 2006 en la cual acordó con Carlito ayudarse, siendo traicionado cuando solo quedaban él y el Superman de mierda. Luchó junto con Carlito en Wrestlemania 22 frente a Kane y la gran muestra perdiendo. Comenzando un feudo con Carlito derrotándolo en la revolución del año nuevo de 2007. Fue despedido por meterse esteroides hasta en los bolsillos lo que lo tuvo un par de años fuera. En su regreso en 2009 luchó en Superstars y tuvo un ángulo con la, E.B. Torres lo cual lo llevó a otro feudo con Carlito. Participó en el Royal Rumble pero no ganó, y terminó su ángulo cuando fue traspasado a SmackDown, donde fue anunciado como, pro, de Yelkov Novak en la NXT. Tras su regreso a Superstars fue nuevamente removido a Raúl, pero antes de luchar fue despedido XDDDDDD. De mi calificación 2 porque nunca ganó ni una mierda. Bueno saludos amigos si le gustó el vídeo denle me gusta y si no denle me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!